buenos días fierreros estamos acá en el wikigarage el nuevo canal hecho por fierreros para fierreros mi nombre es antonio y yo soy renato y queremos darle la bienvenida a este nuevo canal hasta ahí no más me lo trabajé bueno en este canal estaremos viendo todo lo que son tips de mecánica estaremos viendo lo que son restauraciones reparaciones tratamientos de pintura detailing car wash y todas las dudas que tengan todos los que vienen en este canal estaremos viendo todo lo que son tips y tutoriales de mecánicas detailing restauración y así también estaremos haciendo entrevistas en vivo a diferentes personas si sale buenos días fierreros estamos acá en el wikigarage en este nuevo programa estaremos viendo todo lo que son tips de mecánica reparaciones caseras que puedes hacerle a tu carro todo lo que es detailing restauración de autos mi nombre es antonio mi nombre es renato y aquí también estaremos invitando gente tendremos invitados especiales para tener este transmisiones en vivo donde ustedes puedan interactuar con nosotros hacer preguntas y resolver todas sus dudas sea durante las transmisiones o vía diem programa de hoy vamos a hacer una pequeña presentación de algunos de los integrantes de wikigarage y también tenemos un pequeño tutorial de restauración de un faro un faro direccional en este caso de un camaro del 81 bueno lo dejamos con el primer capítulo y disfrútenlo hola alvaro qué tal bien bien doctor bien bueno cuéntame cuál es cuál de esas maravillas cuál de esas máquinas maravillas es tu auto el mío es un el camaro negro allá al fondo es un camaro del 81 y me lo compré en el año 2006 interesante cómo llegaste aquí a wiki bueno en verdad además fue el año pasado que estaba feo la chutana un evento y vi que había una peña de los carbernícolas entonces preguntando preguntando me conocí a antonio y antonio me comentó que los domingos iban unos amigos de él con sus cañas y como que compartían varias cosas conocimientos de tema de mecánica tema de pintura tema de detalles y dije ah bueno puede ser porque de verdad yo creo que sí mi camarón necesita mucho de eso y bueno qué esperas lograr con estar aquí con wiki aquí en wiki espero en verdad aprender mucho más no solamente de chevrolet o del camaro sino también de otros autos como volvágen toyota y otras marcas más subaru también más que todo también un poco como que ayudar expandir un poco más conocimiento y compartir también lo que yo sé gracias pero tenemos que sacar el faro de acá tenemos que sacar el faro de acá y eso lo vamos a hacer que tienes tornillo tornillo con eso debería desmontarse toda la unidad ya no ya sacamos el faro este ahora hay que quitar todo lo que es la lámpara del faro de la parte cromada justamente para poder hacer el tratamiento vemos que tenemos dos tornillos acá con sus respectivas grapas tenemos una llave 7 me parece que esos 6 y con las herramientas adecuadas sale rápido no como el dicate que probamos hace un rato siempre cuando trabajen acuérdense de tener los tornillos separados que no se mezclen los tornillos ok si no tienen un poquito donde ponerlos cuárdanlos en divisiones o algo para que no se caigan no se pierdan es esto vamos a sacar esta grapa sirve también como guacha después lo vamos a sacar ahí sacar esto siempre es en guantes porque ustedes no saben si puedes cortarte con este metal que está oxidado podrías infectarte con algo y aparte también evita que te cortes o algo es mucho mejor gris que siempre hay guantes y eso sacamos un tornillo siempre separados y ahora procedemos a desmontar esto que sacamos lo que vamos a trabajar el faro tiene sus grapas va a quedar una buena limpiada acá ya el dueño se va a encargar de eso no el dueño se va a encargar de eso y vamos a proceder a lavar esto y luego darle una buena lijada y luego una buena pulida ok le vamos a ofrecer a limpiar lo que tenemos la cárcel más fácil ya está más o menos limpio ahora vamos a secarlo y vamos a proceder a elijar la limpa comenzamos primero con una lija con una lija 320 ok como esto es plástico y este cromado lo más probable es que sea pintado tenemos que elijar una zona donde no se vea para probar cómo queda si lo haces una zona muy visible como esta y se va el cromo dañase el faro entonces para probar cogemos esta parte que no está a la vista y empezamos a lijar lija el agua 320 primero con mucho cuidado y vemos que si está dando resultado ok vamos a aprovechar vamos a probar acá ahora un poco más visible sería bueno acá usar mascarilla también si tienen mascarilla úsenla porque este polvito puede ser nocivo ya bueno estamos terminando de lijar le hemos echado agua para que no se están agresivos para que deslice mejor ya pueden ver ya que está mejorando ahorita le vamos a dar una enjuagada para que se vea cómo va a quedar de ahí vamos a proceder a lijarlo con una lija más fina todavía y luego vamos a proceder a lijarlo con una lija más fina y luego ya proceder a pulirlo para que agarre el brillo que debería tener el cromo original bueno ya enjuagamos ahora vamos a proceder, miren la diferencia como estaba ahora vamos a proceder con la lija 2000 que es un acabado más fino y luego ya con lo que es el pulido gracias 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 y vamos a ver el faro que es micra, mica, plástico está ya quemado, está todo arañado así que vamos a ver si lo podemos revivir ok para eso vamos a usar un pulidor fino con el sellador y bueno vamos a ver qué tal queda peor no puede quedar creo jajajaja por favor que eso quede en la voz en off también jajajaja les vamos a echar un poco de pulidor esto si se hace con bastante fuerza porque como es plástico hay que limpiarlo por el pulido se recomienda horizontal de arriba abajo izquierda a derecha y más o menos se puede ver la diferencia entre el lado que está pulido y el lado que no vean la diferencia entonces esto nos ayuda a revivir los faros mal logrados el dueño donde está miren la diferencia mierda con HD sin HD exacto entonces seguimos puliendo 6 horas después y ya está quedó quedó el efecto ahora sí se puede ver que la pantalla está oxidada por dentro y que hubo la necesito cambiarlo pero ahora ya nos podemos dar cuenta de eso pero ya sabemos cuando va a doblar a la izquierda desde adelante ahora resulta que el foco está quemado jajajaja ahora como ya está todo limpio este vamos a tratar de no usar guantes porque los podemos manchar tiene una posición que dice cuál es arriba y cuál es abajo ok en este caso dice que esta parte va para arriba esta es la guía esto va ahí con cuidado para no manchar para no cagar la pintura que acabamos de hacer y la dejamos ahí que la gravedad haga lo suyo y ya está ahí quedó el faro les pueden comparar el before and after el before and after el before and after otra cosa en la medida de lo posible usen tornillos de verdad no de madera que tienen otro tipo de resistencia pero a falta lo que haya eso se usa lo que hay no muy fuerte porque es plástico y se puede romper y es plástico antiguo entonces ya está armado y ahora vamos a primero vamos a limpiar y ahora vamos a bueno esperamos que este vídeo les haya resultado interesante que hayan podido aprender algo ya saben cualquier duda pueden escribirnos al dm o en los comentarios y no se olviden de seguirnos en nuestras redes de instagram y youtube nos vemos y y y y y